¡Hey! Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Y bueno chicos, esta vez les quiero dar un aviso y es que va a haber una nueva serie aquí en el canal. Y esa serie se llamará promoción de canales. Entonces, solo pídanme aquí abajo en sus comentarios si quieren que promocione su canal para ganar vistas, ¿no? Ok, ¿no? Y bueno, para que la gente los reconozca más. Y bueno, nada más quería dar este aviso, así que si quieres que promocionen tu canal, aquí estoy yo. Y bueno, solo pon en los comentarios, hashtag promociona mi canal y te lo promocionaré automáticamente. Y bueno chicos, nos vemos en un nuevo video y adiós. Bye, bye. ¡Córtenme el pito! ¡Suscríbete al canal!